¿Quieres ser presidente de México? Joaquín, muchas gracias, muy buenas noches. Y voy directo a la respuesta a la pregunta que me has formulado. Sí quiero ser presidente de México, sí aspiro a ser el candidato a mi partido, aspiro a participar en la contienda electoral del próximo año, y aspiro a ser el presidente de los mexicanos. Así. Así de claro, así de abierto, así de franco, Joaquín. Y gracias por la oportunidad de que me das de estar en tu programa, poder honrar el compromiso que entonces hicimos para que una vez que concluyera mi gestión como gobernador del Estado, regresar a este espacio y poder dar respuesta a las preguntas que entonces me hiciste. Ahora, esta pregunta se la ha hecho ya a Josefina Vázquez Mota, a Manefado y Beltrones, se la ha hecho también a Emilio González Márquez, a Ernesto Cordero. Ebrar, Emilio González y Cordero respondieron sin rodeos que sí. Es más, Emilio González y Ernesto Cordero dijeron que sí y que le van a ganar a usted y a Andrés Manuel López Obrador. Mira, Joaquín, yo soy respetuoso del proceso que siguen los otros partidos y la definición que tendrán de quiénes serán sus candidatos. A lo que estoy decidido, y hoy lo hago público, es a participar en el proceso interno que siga mi partido, donde en un futuro muy próximo ya estará convocando a participar a los militantes del partido para la definición de quién será su candidato, y estoy decidido a participar en este proceso. También a participar en la definición de cuál será el proyecto que mi partido enarbole, postule y lleve a los mexiquenses, en un propósito, Joaquín, y por eso mi interés de participar en este proceso y de ser el presidente de México. Porque estoy convencido que a esta generación le corresponde y tiene la obligación y está en la gran oportunidad de demostrar que sí se puede, que sí podemos renovar la esperanza entre los mexicanos, que sí podemos construir una mejor nación, que sí podemos vivir en un país tranquilo, seguro, en el que los mexicanos tengan oportunidades para lograr su realización personal, realmente construir una historia de éxito personal, porque estoy convencido de ello y porque estoy convencido de que son la generación que tiene que demostrar que sí se puede, estoy decidido a participar en este proceso. Me habla usted del procedimiento del partido, pero el jueves fue una proclamación, o una cargada, si me permite decirlo. Mire, se lo voy a recordar. Ahí estaba el priismo y usted me habla del método. Mira, Joaquín, yo creo que las cargadas son expresiones despectivas de cuando desde el poder se induce a favorecer o apoyar a determinado aspirante. Creo que hoy vivimos tiempos distintos. Estas y algunas otras son expresiones, me parece, genuinas, desimpatizantes, de quienes están en favor de un servidor, de un proyecto, y me parece que no se pueden inhibir y menos limitar. Estoy también siendo respetuoso del tiempo que defina mi partido para participar en este proceso de selección de su candidato, decidido desde ahora también, como ya lo señalé, a la definición del proyecto, y evidentemente en un respeto total a la legislación electoral. Método, inscripción de precandidatos, periodo de precampaña, y evidentemente donde espero contar con el respaldo y apoyo de amplio sector del priismo, pues siendo su abanderado, contender a la elección presidencial. Pero a ver, dígame, ¿cómo va a contener usted hasta los tiempos que marca la ley? Estamos hablando de que la precampaña iniciaría en la tercera semana de diciembre, ¿sí? Es correcto. Estamos en septiembre, ¿cómo va a contener esto? A ver, ser respetuoso de lo que marca la ley electoral, de los tiempos que determina y fija, lo que no se puede impedir es expresiones de simpatía y de apoyo. Y además, mi interés es que sean más las voces que evidentemente asuman la visión que compartimos, que hemos postulado en distintos espacios. Creo que además ahora es el momento y el tiempo para que, previo a la convocatoria que haga el partido para la definición de su candidato, podamos fijar en distintos espacios y foros qué visión tenemos, qué queremos para este país, por qué queremos renovar la esperanza entre los mexicanos, cómo queremos contribuir a la grandeza de esta gran nación y que eso, pues lo asuman, lo hagan suyo una gran parte de los mexicanos, de los simpatizantes de mi partido y me den la oportunidad de ser su abanderado en la próxima elección por la presidencia de la República. A ver, Manuel Fabio Beltrán se ha dicho que quiere un proceso abierto, usted también. Mira, yo creo que hay un amplio consenso al interior del PRI, porque la definición del candidato del partido sea por consulta abierta a la ciudadanía. Hay voces, y soy una de ellas, quienes estamos en favor de este proceso, que es uno de los que prevé el estatuto del partido, y creo que amplios sectores del PRIismo están en favor de que así ocurra, de que realmente el candidato del PRIismo cuente con este respaldo de militantes, de simpatizantes y de aquellos que hagan suyo el proyecto del partido. Y bueno, pues será una definición que al final de cuentas está en el Consejo Político Nacional, será en los primeros días de octubre que se defina este método, y estoy decidido a participar en él y resuelto a contar con el apoyo de los militantes y simpatizantes, ya sea el candidato del partido y ser, por supuesto, contar con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, el presidente de los mexicanos. Bueno, esto es más fácil más como decirlo a alguien como usted que tiene dentro del PRI una ventaja de 9 a 1 sobre el otro contendiente, sobre el caso del senador Beltrón. Mira, Joaquín, yo las encuestas me parece que son una fotografía, son de reflejo de un momento dado, no me son ajenas, pero habré de participar en este proceso picando piedra, haciendo trabajo entre militantes, simpatizantes y sobre todo compartiendo una visión de lo que queremos para este país. Tengo una experiencia adquirida como gobernador del Estado de México, la entidad más poblada de nuestro país, y la quiero compartir. Quiero que de esa experiencia hagamos un ejercicio realmente de lo que podemos ofertar a México, de cómo podemos contribuir a que este país sea más grande, genere oportunidades para todos, y es algo que en los próximos días podremos compartir con todos los mexicanos, y especialmente en esta etapa con los militantes y simpatizantes de mi partido. ¿Le conviene al PRI tener un candidato tan temprano? ¿Le conviene al PRI tener un candidato sin un procedimiento de elección? La ley es la ley y les quita todo el espacio. Yo reitero, Joaquín, mi decisión es participar en el proceso al que convoque mi partido, y seré total y absolutamente respetuoso de los tiempos que marca el partido y que marca la legislación electoral. Por eso insisto, vamos en esta etapa a la definición de un proyecto, de cuál será lo que, o qué será lo que el partido esté proponiendo a la sociedad mexicana como alternativas de solución a los problemas que hoy enfrenta, cuál será aquella oferta y aquellos compromisos que haga frente a los ciudadanos de este país para ganar su confianza. Y en esta contribución que estaremos haciendo en los próximos días, casi de manera paralela irá el proceso para la definición del método, de todo un proceso que se siga, que habrá de ser total y absolutamente, insisto, respetuoso, para cumplir con la ley, para ajustarnos a los tiempos que marca la legislación electoral y a su debido tiempo participar en la etapa de pre-campaña y después, espero yo, con el respaldo de la militancia y participantes del partido, como su abanderado y su candidato, en la elección presidencial. ¿Se ha registrado que hay un movimiento en el PRI a su favor? Sin duda, sin duda lo registro y además me siento alentado y comprometido con este movimiento. Sin duda recojo las expresiones de apoyo, de simpatía, de muchos corregionarios y de miembros de la sociedad en general, a los cuales sin duda me siento motivado, comprometido, alentado y muy entusiasmado. Sin duda es un aliciente para esta decisión que estoy tomando para participar en este proceso. ¿Cómo sentirá una competencia, por ejemplo, en el caso del PAN ante Josefina Vázquez Mota o Ernesto Cordero? Pues mira, Joaquín, yo no soy o no soy quien definirá los candidatos. No, no, ¿cómo la sentiría? Dejemos que la ciudadanía decida. Yo estoy para participar primero en mi partido, para ser su abanderado, y segundo, para participar como candidato de mi partido en esa contienda electoral donde quiero hacer franca y clara la propuesta que queremos llevar y someternos al escrutinio y juicio de la ciudadanía. ¿Y cómo vería la competencia ante un candidato de izquierda, ya Andrés Manuel López Obrador, ya Marcelo Ebrard, o ya ambos? Pues yo dejaría que ellos definan a sus candidatos, Joaquín. A ver, es un tema que no me corresponde y en el que no me quiero involucrar. Estoy muy claro dónde quiero participar. Primero, para ser el candidato de mi partido, para siendo su candidato contener en la elección por la presidencia y contando con el respaldo de la mayoría ciudadana, ser presidente de los mexicanos. Por último, ¿tienen alguna preocupación de que pudiera haber algo que pudiera descarrilar este proyecto? Pues mira, Joaquín, estoy consciente que en estos tiempos y a medida que nos acerquemos a la elección presidencial habrán de arreciar las campañas sucias, las campañas de descalificación, las campañas de lodo, campañas negras. Yo espero que también este proceso, el del 2012, dé la oportunidad a los partidos políticos de contender de manera civilizada, de tener una oferta muy clara frente a los ciudadanos, de que los ciudadanos reconozcan cuál es el compromiso que hacen los candidatos y realmente demos otro nivel y otra altura a esta contienda. Creo que serán los partidos los que se exhiban y se den a conocer ante la gran oportunidad que tendrán de hacer una competencia limpia y de realmente con ello consolidar la democracia en la que vivimos los mexicanos. Pues le aprecio mucho que haya venido esta noche. Al contrario, Joaquín, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Estén muy bien. Enrique Peña Nieto, quien dice sí por la candidatura presidencial del PRI, que dice sí por la presidencia de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.